Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura Estoy comiendo en familia, Angelina, Giselle, La Negrita, Julian, Richie, Gould, Brilla, La Candidate Feria, Con thực límite, ¡Ah! Va a ser una nocheśba nostiva hoy hoje ¿Qué tifo? Me apret 세계 ¿No estás buena? Porque você está apartment ganando Ya ¿ kurán? ¡Atención! ¡Atención, gente! ¡Ahorita vamos a dar un tiro en la mera cabeza porque mi mujer me dejó! ¡Ahora! 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 ¡Ahora vamos a dar un tiro porque la mujer me va a dar guiada! ¡Ahora! ¡Nada más! ¿Estás listo? ¡Ahora! 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 ¡Cállate! 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 ¡Oh, ¡sí! ¡My gun is not working! ¡ lower! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Nos! No Y 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